Música Quien le saluda el capitán Jaguar Sur, vamos a salir ahorita del aeropuerto La Aurora directo hacia Huehuetenango, nos va a tomar aproximadamente 35 minutos, vamos El Instituto Nacional de Bosques y NAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa que está apoyando al sector forestal de Guatemala desde el año de 1996. Es además el órgano directivo y la autoridad competente en materia forestal del sector público agrícola. Apoyados por esta importante institución, visitamos en este programa proyectos de forestería comunitaria en la Sierra de los Cuchomatanés de Huehuetenango, en Santa Lucía, Utatlán, Sololá y en San Martín, Gilotepeque de Chimaltenango, lugares que nos dejaron impresionados. Y ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Los Secretos Mejor Guardados, aquí en Huehuetenango y estamos en la posada rural Unicornio Azul, para llevarles Los Secretos Mejor Guardados. Y quiero presentarles a mi invitado especial de hoy, que se trata de Lenín Fernández, integrante de La Luz Chahual, connotado compositor y productor. Gracias vida, es un gran placer estar en este lugar que es de los más bellos de nuestra Guatemala, Los Cuchumatanes. Así que quédense también con nosotros acá en el programa Los Secretos Mejor Guardados. Y también me acompaña mi anfitrión de hoy, Jorge Chapas, de GFP, construyendo alianzas por los bosques. Gracias vida, un placer estar en tu programa. Trataremos de compartir las experiencias exitosas de la Forestería Comunitaria en la Sierra de Los Cuchumatanes. Y mientras cabalgábamos, nos encontramos con un paisaje compuesto por bosques de coníferas, caracterizado muy especialmente por las especies de huito y pinavete en un ambiente campestre, gracias a la hospitalidad de la posada rural Unicornio Azul. La Sierra de Los Cuchumatanes, nuestra primera parada, es una prominente cordillera situada en Guatemala, de dirección oeste-este que cruza el sector meridional de Huehuetenango y el centro del Quiché. Es la sierra no volcánica de mayor elevación en toda Centroamérica. Vida y Lenín, les presento a Tomás Fernández, Coordinador de los Recursos Naturales de la Asociación de las Cuchumatanes. Gracias Jorge. ¿Dónde estamos? Estamos en Planes del Cordero, la Capianía Chantla Huehuetenango, y estamos visitando unas parcelas con reforestación de pino seudustros o pino triste. Esta plantación está siendo incentivada por el Programa de Incentivos Forestales del INAP y tiene siete años de estar plantada. ¡Qué maravilloso! Debemos de seguir fortaleciendo a nuestras instituciones, porque este es un buen ejemplo de que podemos ir cambiando del paisaje de deforestación a un paisaje bello. El pinavete, cuyo nombre científico es el Avies guatemalensis, es una especie endémica del occidente de Guatemala. Llegamos a la Comunidad Las Milpas de San Juan y Xcoy y estamos cargados de energía, ¿no es cierto? Es cierto, Vida. Y venimos a ver la regeneración natural de pinavetes. Aquí nosotros estamos trabajando con regeneración, protección y también con plantaciones de pinavete. Aquí lo que ahorita estamos viendo, la parte que estamos viendo ahorita acá, es una regeneración que solo se ha regenerado o solo comienza a crecer. Esta es una parte que lo estamos protegiendo, ya no permitimos que entran animales, lo protegemos, lo cuidamos. Y que no vayan a cortar. Y que no vayan a cortar. El sector de bosques de Guatemala tiene muchos retos que cumplir para beneficio ambiental del país. Entre los desafíos más importantes podemos mencionar la necesidad de fortalecer la organización de productores forestales para mejorar las capacidades de acceder a tecnología y mercados. Nos adentramos en la comunidad San Francisco Las Flores, a inmediaciones del río Kicil, donde nos encontramos con don Juan Pideroa, presidente de Icociundewi. Estamos frente a una impresionante catarata del río Kicil. De todo Guatemala son pocos los lugares que quedan como este. ¿A quién le debemos todo esto? Pues se lo debemos a la Organización Forestal Comunitaria Icociundewi, instancia que representa el señor don Juan Figueroa. La asociación Icociundewi significa Integración de Comunidades Unidas Zona Norte de Huehuetenango. La asociación se dedica al medio ambiente, más a cuidar este río que es uno de los, quizás de los pocos que quedan a nivel de Guatemala. Y es por eso que hacemos tantos esfuerzos para que esto se mantenga saludable, no se mantenga contaminado. Tratamos de cuidar por todos los medios. Tenemos comisiones de recursos naturales, 15 comisiones que estamos alrededor de este río. Son 20 comunidades las que atiende la asociación con todo lo que sea posible. Tenemos reforestación, tenemos proyectos en el PIMPEP y tenemos proyectos, digamos, de más que todo nos dedicamos al medio ambiente. Yo ahorita lo único que estoy teniendo son sentimientos encontrados de mi niñez, porque cuando yo era un niño, mis padres nos llevaban a los ríos en Guatemala y los ríos todavía eran cristalinos, los ríos tenían estos colores. Tengo esos sentimientos encontrados, porque ¿qué diera yo? Porque la niñez de hoy pueda tener esos ríos y esto es uno de los pocos lugares que quedan. Así que a cuidarlo y ojalá podamos tener ese efecto multiplicador para tener más ríos hermosos como está este río de verdad. Después de una maravillosa visita a la Sierra de los Cuchumacanes a 3.600 metros de altura, descansamos en el Hotel Sauna Premier, que nos brindó un maravilloso ambiente en sus elegantes instalaciones. Y en este frío característico del Huehuetenango, nos disponemos a ir ahora a Sololá, donde conoceremos de cerca el proyecto Corazón del Bosque. Trivia. En el trabajo de forestería comunitaria, las comunidades forestales tienen como propósito no sólo la conservación y producción de madera, sino también A. La producción de hortalizas B. La producción de agua C. El abrigo del bosque La respuesta después del corte. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas Y el mundo mira con atención Porque lo que tú has logrado Es el sueño que nos pertenece a todos Que nos llena de orgullo Es por ti Avianca